¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estoy otra vez Dominique y bienvenido de vuelta al Flip Truth de Super Mario Galaxy Esta es la décima parte La parte pasada ya terminamos en la habitación y pudimos pelear contra el segundo round y ahora vamos a seguir que ya encendimos el segundo piso Ahí pudimos desbloquear el centro del universo Haremos para más adelante la batalla final contra Bonser Haremos para más adelante Y la buena es que queda pocos días para empezar la Teletón Esto es solo por dos días Siempre dos días como siempre como no hace mucho tiempo Todos los años el Teletón hace dos días Vamos a hacer escala ahí Ya sale máquinas ahí Ahí ya subimos Sale máquinas Ahí está el robot Hola Sí Es un robot muy amable Voy a desbloquear estos A ver qué voy primero Así que voy de la Galacia de Cajé de Fuyete Meca Kupa Meca Kupa El enemigo de metal Mira Oh Mira la referencia Ahí está el Mario Chovitz antiguo Ahí está el otro jefe Mira qué lindo Me encanta esta galaxia Bien Bienvenido a la caja de juguetes Sí Me encanta este Bien Mira, mira Tama de Odeo Chovitz Ahí está el jefe Que está muy lejos Pero no tanto Pero no por mucho tiempo Ahí está el jefe Uy, anda en el jefe Ah, es el jefe Toma Han capturado a mis compañeros Dice ese robot Wow Wow Esa música divertida Esa música divertida Wow 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 Nice Mario No, no No, no Esta es una hermosa No, no Ah Ah Yo entendi Yo entendi Confiado Bueno, Chovitz Un champiñón Un champiñón De energía Cuidado 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 Para lo que hace No, no, no 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 si me pego ay como ya ay si es que es al revés hay que adentro nada si me pego como Tony ay a ver como paso, como paso, como paso primero que hay que abrir ahhh ay 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 esta mejor ya volvamos al día antes que no hoy te ha más divertido un medio boing pero está atado con un resorte que divertido que rara esta información quedan 7 minutos oprime al en el momento justo y rebotarás con muy alto boing este es el más divertido este es el más divertido es bueno que ha divertido bueno bueno este es el más divertido este es el más divertido que he visto mi vida ay ay es como un capitulo del niño del niño saltador que hace un resorte que vi cuando vi cuando chica es como de que vi como hice un partido de 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 a ver a ver no lo recuerdo como se llama el fútbol el fútbol si si como una bola de café ya recuerdo esto si te acuerdas no lo recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿No? ¿Estás me haces? ¡No! 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 No, 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 no. A ver si paso ahí, algo sin resorte, olvidaremos de eso, ahí, agárralo, 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 ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ohoho, ohohoho, eso me pierde. Ahí está. No. Ahí está. Es como una casa adentro. Ese fondo. No. Nada más que sacar. Vay vay. que está haciendo Mario ahí va ahí va ahí va ahí va ahí llegamos este este robot tengo que apurar hasta que voy pues ya espera un poquito ya volví ahora disculpa por la interrupción ya voy a tranquilizar ya en este momento y y y y y y y y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el bols de boing bole ay que rico hay una torta de naranja un pastel de naranja oh el 3 se va a ser rapido jajajajajajaj ¡Mira, te perdí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Wala! dejamos al video hasta acá que ande como ande como histérica bueno ahí dejamos ya aquí el video bueno amigo muchas gracias por ver y mañana vamos a seguir con esto hay que seguir mañana es la galaxia de bosque otoñal bueno no hay nada más que hablar y nada más que hacer bueno nos vemos mañana en el próximo el próxima parte de este clip de superman galaxy nos vemos mañana amigos y que tenga un buen día chao